Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Gracias por ver el video. Hola, hola. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Otro martes de Generadores TV. Qué lindo. Está un poquito fresco acá en Zona Norte, pero hay un día espectacular despejado, así que estamos muy contentos. Bueno, como todas las semanas, me gusta agradecer. Ayer tuvimos feriados, o sea, no tuvimos mujeres generadoras ni empimerados. El otro programa de radio, que soy co-conductor de Claudio Estefano, pero la verdad que se extrañó el programa, pero también nos da un poquito de, bueno, nos tomamos un día para tomar otro envío nuevo para la próxima semana. Así que esta semana la vamos a tener libre de vivos, más allá de este programa de radio. Y, bueno, empezaremos a publicar otro, el podcast de la semana en Ideas Generadoras, pero les quiero agradecer como están acompañando. Cada vez se van armando comunidades en Instagram, LinkedIn, grupos de WhatsApp de determinados empresarios. La verdad que está muy bueno cómo se fue generando y gestando todo esto que se está convirtiendo en un pequeño monstruo, así que, en el monstruito, como les digo yo. Así que, muchas, pero muchas gracias a todos los que nos van siguiendo. Y, bueno, quiero agradecer a Cañón, por supuesto, a Helados Daniel, que nos acompañan. Y, bueno, a Tincho Estefano en la producción, a Javi en todo lo que es la operación. Muchísimas gracias a los marvasos y a Ecomedios por abrirnos las puertas de la casa. Y te pido la plaquita, Javi, y así presentamos a nuestro invitado del día. Por favor. Lucas Baronsini, gerente general de Altana. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Les agradezco mucho el espacio y la invitación que nos hicieron al programa. No, por favor. Gracias a vos por donar tu tiempo, che. La verdad que nos des herramientas y nos cuentes un caso interesantísimo como el de Altana. La verdad que, para nosotros, es un lujo que nos damos. Y, bueno, te agradezco, porque estás trabajando y cortás tu tarde para dedicarnos un poco a nosotros. Así que, muchas gracias. El agradecimiento es mucho. Gracias. Contanos, por favor, qué es Altana. Después vamos a entrar. Porque a mí me... Estuvimos charlando antes y a mí me gustó mucho cuando vi el caso. Y entonces quería, así, todos los que nos ven y nos escuchan, lo entienden y ingresalos al mundo de Altana, por favor. Muy bien. Altana es una empresa de impresión 3D. Nos estamos orientados específicamente en lo que es medicina. Lo que tratamos de hacer es acercarle a los profesionales de la salud nuevas herramientas, nuevas tecnologías, que hoy están al alcance de muchos, pero que pocos se conocen. Se las bajamos a tierra para que las puedan usar y las puedan tener disponibles en el día a día. Creo que es un valor agregado brutal, tanto para ellos como para los pacientes que, pues, gozan de los beneficios de la distribución de ustedes. Altana pertenece a un grupo internacional que se llama Alcal. Está presente acá en el país y en distintas partes del mundo. En Uruguay, en Europa. Y una de las áreas de negocio, de las nuevas áreas de negocio, es justamente la impresión 3D. Altana nació en el 2018, fines de 2018, principios de 2019. Y, bueno, un poco fue tratar de encontrar dónde aplicar la tecnología 3D para darle valor a las personas. La tecnología 3D, como ustedes saben, permite fabricar cosas de la nada, o sea, de pasar de un archivo digital a lo material en un simple paso, que es la impresión 3D puntualmente, y sin necesidad de tener ningún tipo de molde ni nada. Entonces, para hacer cosas distintas, que no son de producción en masa, viene como anillo al dedo, porque justamente evitas la fabricación de moldes que serían de un único uso. Siguiendo con esa línea, encontramos que en el cuerpo humano no hay cosa más distinta que los seres entre unos y otros. Entonces, mi rodilla no es igual a la tuya, mi cerebro no es igual a tuyo, mi corazón no es igual a tuyo, y así todos los casos que tenemos son distintos, y cuando un médico estudia un corazón de libro, ese corazón es distinto también al corazón que se va a topar en la vida real. Entonces, un poco es eso, ¿no? Bajar a tierra esta nueva tecnología que permite al médico hacer un diagnóstico más certero, certero, ahora vamos en la charla, se va a ir viendo cómo es que llegamos a eso, certero a la asociación y operar con más seguridad, brindar más seguridad al paciente, y bueno, es un trabajo de mejor calidad. Es terrible cómo va creciendo todo, ¿no? La impresión 3D, primero había llegado así en algún merchandise, en algo así, y ahora lo estamos ya usando para, bueno, representar órganos, y con esta representación es el órgano tal cual del paciente, o sea, vos salís desde una tomografía y de un estudio, y el médico va a tener en su mano lo que va a operar hasta con la tipología de, bueno, en el caso de que sea, por ejemplo, un tumor o lo que fuere, está representado en el mismo órgano que ustedes están haciendo en 3D. Está buenísimo usted. Las posibilidades son muchas, se pueden hacer representaciones de la morfología puntual de un órgano concreto, se puede representar una patología tal cual la tiene el paciente, eso, como muy bien decís, luego de la tomografía computada, eso se procesa digitalmente con la computadora, se genera un nuevo modelo 3D que después se imprime, entonces pasas de lo virtual a lo real de vuelta. Nosotros en esto lo usamos más que nada para lo que es la planificación quirúrgica, y vendría a ser la nueva tomografía computada, o sea, estamos convencidos que en algún momento la radiografía también fue novedad, antes alguien se quebraba y no había radiografía, entonces hasta que no se operaba o algo no se sabía que había adentro. Después lo mismo pasó con la tomografía computada, que fue una revolución porque de pronto podías tener un mucho mayor grado de detalle de la cuestión, de vuelta, sin hacer nada incisivo sobre el paciente y poder planear mejor qué es lo que querías hacer, pero bueno, no salías de lo que es la pantalla. Entonces hay muchas cosas que no se pueden probar, no se pueden ensayar. Acá llevamos un paso más, que es la conceptualización de eso que fue hasta el día de hoy virtual, en un objeto real tangible, que el cirujano, el médico, quien fuere, puede tener en la mano, probar, mirar, darse ideas de tamaños, probar si sus herramientas entran o no entran, y estudiar así un poco cómo llevar a cabo los pasos para, de vuelta, hacer la operación lo más segura. Exactamente posible, claro, segura, exacta. La precisión y la calidad, mejora obviamente la calidad, porque le estás llevando al mundo real algo que veían imágenes, o sea, ya lo estás haciendo algo tangible, teniendo, por ejemplo, ese órgano, lo tenés en la mano y podés planificar absolutamente todo, o mucho de lo que debería suceder, porque lo tenés ya en tamaño real, hasta con la morfología del problema, está buenísimo. Y eso es solo una de las aplicaciones. Después ya podemos empezar a hablar sobre diseñar guías o herramientas para que los médicos usen durante la operación. Ahí ya vamos un paso extra, que no es solo hacer la planificación previa, sino dar, qué sé yo, tenés que operar, por ejemplo, una vértebra, o colocar tornillos en una vértebra. Si vos no tenés una guía, eso está sujeto al pulso y la precisión del médico o las herramientas que tengan disponibles. Hoy con impresión 3D vos podés hacer un aplique que encastre perfectamente en esa vértebra que querés trabajar y queda perfectamente orientado la posición y la profundidad de lo que se tiene que trabajar, por ejemplo. Qué bueno. Y ustedes, cuando arrancaron, ahí estamos viendo unas imágenes de la compañía, cuando arrancaron con impresión 3D, ¿ya fueron directo al mundo de la medicina o arrancaron con otros usos? Altana arrancó antes de que yo entré a la empresa. Al principio estaba orientado a otro producto. Se siguen haciendo, por más de que se trabaje el fuerte de la medicina, seguimos haciendo impresiones que no están relacionadas con la medicina, por ejemplo, protocolos o casos puntuales de gente que no llega, que tiene alguna necesidad. Pero el fuerte es la impresión 3D en el área médica. Antes era para muchos, la realidad es que hay mucha gente que hace maquetas con 3D o trabajos muy puntuales que requieren cosas que son caras de fabricar de otra manera. Veían en Altana la posibilidad de bajarlas a tierra que nos conocemos en una impresión 3D convencional. Esto ya es un paso extra porque es a la impresión 3D ofrecerla como un servicio, pero con el valor de trabajar con profesionales de la salud, con gente que entienda sobre medicina, con la posibilidad de planificar y dar algo más que solo la impresión en sí. Claro, ahí estamos viendo biomodelo final, después de la resonancia. La verdad, de la tomografía, perdón, llegamos al biomodelo final donde trabajan los especialistas. Contame algún caso que te haya impactado, tal vez fue el primero y ahora ya están acostumbrados porque ya son todos, o realmente hubo un caso que vos dijiste, che, qué bueno, cómo se pudo resolver esto, o por algo afectivo, o por lo que fuere. O sea, algún caso de éxito que a vos te haya impactado. Casos tenemos, sí, 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 casos. Ahora yo tuve que crecer en el mundo médico también, porque yo no estaba muy metido en eso, y fui creciendo con el desarrollo de esto hasta el momento donde ya ahora siento seguro al respecto. Un caso de éxito que también ilustra un poco cuáles son los beneficios del 3D al cual queremos llegar y queremos poder ofrecer. Es una persona que tuvo un traumatismo de cráneo, una lesión en el cráneo de estructura ósea, propiamente dicho, que había que hacer una cranioplastia, o sea, ponerle una suerte de tapa para curar la herida que tenía. Entonces, ¿qué sucede? Esa tapa que se pone se diseña a medida del cerebro del paciente. Ahora, en ese proceso de diseño pueden llegar a haber ciertas cosas que hacen que esa tapa, en el momento que vas a operar al paciente, no encaje de manera perfecta con lo que uno tiene. Ahora bien, imagínate la situación de tener un paciente anestesiado de manera total, en la mitad de la operación, con el cerebro al aire, literalmente, y uno le pone la tapa y no encaja, tenemos un problema. Entonces, desde lo que es la impresión... Sí, el problema es... Y no está Houston del otro lado. Houston tenemos un problema, entonces, la idea es poder anticipar esas cosas. Por supuesto, los profesionales y los circunstanos pueden tratar ese tipo de situaciones y están preparados para hacerlo. Es algo que, a ver, no es que antes de la impresión 3D no se hacían este tipo de operaciones. Lo que decimos nosotros es, bueno, esto se puede ensayar de manera previa como haciendo una resonancia o una tomografía del cerebro, del cráneo, perdón, se imprime ese cráneo con la herida que tenga y se prueba esa tapa que se va a implantar, se prueba de antemano sobre ese cráneo. Entonces uno ya sabe si está justo, si entra bien, si entra mal, si no entra, por qué no entra, y tenés el tiempo necesario y suficiente como para tratar de planificar qué vas a hacer para que eso sea lo menos invasivo posible. ¿Qué se desprende de todo esto? Bueno, por lo pronto tenés una operación que es menos riesgosa, ¿no? Está mejor planificada, es más segura, el cirujano ya sabe con qué se va a encontrar al momento de actuar. Después es menos tiempo que tiene el postoperatorio del paciente porque es una operación que, de alguna manera, fue menos invasiva. Las operaciones menos invasivas hacen que el tiempo de operación sea menor, los tiempos de recuperación también sea menor. Entonces el paciente puede irse antes a su casa, por ejemplo, son menos días de internación que tiene que estar el paciente en un hospital. Hoy que el porcentaje de ocupación de camas está en boca de todos, bueno, sería menos tiempo el tiempo que tenés a un paciente internado, menos los costos de tener un paciente internado. Entonces se juntan en lo que es el simple modelado 3D un montón de costos, tal vez indirectos, de la medicina que hacen que sea beneficioso para todos. Claro, porque de hecho una medicina con menos costos que justamente la parte de internación, operaciones, es lo que más le carga de costos al sistema de salud, tal vez podría ser más eficiente y a la hora de calcular el pricing después mensual para el que tiene cobertura médica, por ejemplo, podría salir beneficiado, que no sea tan duro si todos utilizarían esta tecnología. Y a eso le engancho la pregunta, ¿cómo es? O sea, porque ¿quiénes son tus clientes, digamos? Y si las coberturas médicas y todo lo está, ¿es para el sistema de salud privado? ¿Es para el sistema público? ¿Todo el mundo lo está usando? ¿O cuántas personas o cuántas entidades lo están usando? O sea, para entender bien ¿quién accede a este tipo de beneficios? El acceso, nosotros no lo limitemos a nadie. Cualquiera que nos siente nos puede venir a hablar y nosotros estamos, no es que nos limitamos solo al ámbito público o solo al ámbito privado. La comercialización es distinta en ambos casos, ¿no? Hemos trabajado mayormente con hospitales privados, hemos trabajado con el Garrahan también, entonces ahí se mezclan muchas cosas. Y después, bueno, el tema económico es importante, pero no es lo primordial. Acá hay que rescatar y mencionar que lo que se gana es en calidad de vida tanto para el paciente como para el cirujano. El cirujano está más tranquilo, sabe qué es lo que está haciendo y el paciente se va a operar de manera más segura. También, esto no es algo que se use en absolutamente todas las operaciones, son operaciones que tienen cierto grado de complejidad. Hay operaciones sencillas que por ahí no se justifica o tampoco, tal vez, en una emergencia, tal vez no hay ni tiempo de hacerlo, porque la infección lleva su tiempo de preparación, entonces ahí ya no es posible. Ahí estaba viendo justamente que está aplicada medicina, odontología, recuperación, prótesis, al tema de órganos, o sea que no es solamente el maquetado de órganos a la escala real, sino que tenés hasta remedios, o sea, el polímero con el fármaco y está muy bueno lo que, estaba justo viendo las imágenes de ustedes. En impresión 3D, ahora estamos hablando de la actividad principal de ATAR, pero se pueden hacer, como muy bien decís, remedios, en el cual vos en una misma píldora podés dosificar distintas drogas y retardar su efecto dentro del organismo. Entonces, haces pastillas especiales para cada uno de los pacientes con distintas coberturas, o sea, con distintos, para que el organismo las asimile de distinta manera, más rápido, menos lenta, entonces una persona que por ahí tiene que tomar, no sé, 10 pastillas por día, ahora con una sola, ya tiene ahí concentrado todas las cosas que necesita. Que los polímeros van cambiando las capas, entonces se disuelve más rápido, más lento, y el organismo lo absorbe más rápido, más lento, ¿no? Exactamente. Algo así sería. Algo así sería. Algo así sería, y bueno, lo mismo con, ya hay desarrollos en el país y afuera también, de hecho en Israel ya se estuvo viendo de gente que ha impreso un corazón, están haciendo las pruebas preliminares, no es que es implantable, pero que imprimen directamente órganos usando células. Claro. Que ya es una tecnología que si bien es impresión 3D, es un estadio superior, porque bueno, imprimen con materia orgánica directamente, nosotros, nuestra materia prima son plásticos, son plásticos bioderadables, no imprimimos con nada que esté vivo, así por decir. Pero eso sería, es otro paso y ya había escuchado de eso y la verdad que es impresionante. O sea, cuando ya decís, puedo reemplazar órganos con la tecnología 3D, bueno, están haciendo casas y va desde una casa a un órgano, o sea, a todas las escalas. Es súper amplio, por eso uno siempre habla de impresión 3D y hay que bajarlo a tierra en algo, porque si no, podés hacer todo pero a la vez nada. Claro. Otra de las posibilidades que tenés, que no es solo el tema de hacer biomodelos, es velocidad de respuesta ante falta de insumos clave. Como fue en el caso de un hospital virtual en Valdezilla, en España, que ha desarrollado unos hisopos hoy para atacar la pandemia, para hacer testigo del coronavirus, que son hisopos que se imprimen en 3D. Son hisopos que hemos impreso en 3D y estamos en tratativas para ver si los podemos terminar de desarrollar porque de vuelta, ahí dejas de depender de la demanda de la importación de insumos externos, de la producción nacional, o sea, podés sumar una oferta que antes no había desde lo que es impresión 3D. Claro, aparte que en esta crisis que vive el mundo, digamos que ustedes con una herramienta puedan dar, solucionar una parte de esa demanda de hisopados para la República Argentina, ya que están trabajando acá, pero ustedes también están en otras partes del mundo, pero ya que estamos hablando de Argentina es buenísimo. Podés suplir una parte de lo que se está retardando una importación de insumos, por ejemplo, y ya estás produciendo acá con 3D. Hoy lo retardan otras cuestiones porque la cantidad de 3D está regulada, o sea, no está debidamente regulada o no, aquí es lo que sucede, la tecnología siempre va más rápido que el marco innovativo sobre el cual se desempeña la actividad, entonces, por ejemplo, cuando uno va a un mat y dice, yo hago esto impreso en 3D, bueno, ¿qué es? ¿Es producto médico? ¿No es producto médico? ¿Cómo se regula esto? Entonces, hay trabas de otra índole que no son las aduanas en este caso, pero bueno, se van a resolver de alguna manera. Sí, y aparte hicieron máscaras, ¿no? Porque ya llevan como 4.000, esas máscaras totales, 4.000 máscaras entregadas, ¿no? O más de 4.000. Bueno, así arrancamos este año cuando arrancó la pandemia en marzo, ahí fue más sencillo porque no había tanta traba regulatoria, había una carencia y un miedo muy grande respecto sobre los elementos de protección personal, y desde el Tana de vuelta, teniendo la posibilidad de fabricar de la nada, porque no había una matriz de inyección para hacer las máscaras ni las viseras ni nada de eso, nosotros a partir de un diseño en tres dimensiones pudimos imprimir 4.000 de estas, les pusimos el film plástico y las hemos donado a distintos, eso sí, llegó a todo el país, a distintas instituciones tanto públicas como privadas para que los profesionales de la veluda estén más seguros y puedan trabajar de una mejor manera, para cuidarnos entre todos y hacer que podamos los buenos. Claro, pero es otro beneficio más, o sea que, digamos, independientemente del negocio core de ustedes, dije, bueno, tenemos que, como soy un player en esta pandemia y puedo ayudar y bueno, estamos para al servicio, totalmente. Sí, por eso, por eso, lo tenía claro y por eso digo que lo estoy resaltando, viste, o sea, la verdad que se pusieron al servicio a la sociedad más allá que es una empresa y tiene que hacer su negocio y dije, bueno, en este momento si no nos ayudamos entre todos estamos complicados y bueno, ustedes están directamente con el sistema de salud y de hecho muestran parte porque como también pudieron más, como lograron las máscaras también están las prótesis, ¿no? Y ahí sería uno otro de los temas todo el mundo conoce por Gino Tuvaro por el tema de las manos de las prótesis 3D y de ese gran proyecto que lleva este chico adelante pero, digamos, ustedes también trabajan en el mundo de las prótesis. Sí, sí, todo eso se puede hacer de vuelta, hay que distinguir lo que es implantable de lo que es implantable por cuestiones regulatorias pero, sí, lo de las máscaras la verdad que fue excelente fue un acto de calidad que quisimos hacer que de alguna manera se alinea con los valores y principios que tiene tanto Altana como el resto del grupo, ¿no? Todos estamos a trabajar dentro de esa ética que creemos muy positiva para la sociedad. Por supuesto y antes de despedirte porque ya el tiempo ha volado por lo que veo quería preguntarte próximos pasos, o sea, ¿tienen algo en desarrollo que se pueda contar y que vos digas, bueno, porque así ya dejamos abierta la puerta para la próxima nota cuando lo lancen pero, a veces, o si nos podés contar por dónde están citando los próximos pasos de ustedes porque esto avanza y no se detiene nunca más. O sea, el crecimiento es exponencial. Tratando de hacer de que esto vuelva a la normalidad que eso ya sería mucho. Hoy lo que es el sistema de salud está muy preocupado y en realidad ocupado con otra cuestión entonces todo lo que es operaciones y demás se ha reducido al mínimo. Hoy entrar en hospital a la gente le da miedo entonces todo se mantiene al mínimo indispensable. Por suerte la cosa sigue funcionando entonces esperamos poder volver a la normalidad para proyectar después a qué vamos a ir. Si vamos a implantes o a dónde vamos en función de las posibilidades regulatorias que tengamos y cómo vayamos sorteando esta ola de la inclusión 3D. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias por, como dije antes, donar tiempo de tu tarde y bueno, felicitaciones por todo lo que hacen y espero tenerte nuevamente con algún lanzamiento o algo que nos deje todos boquiabiertos como bueno, ya decir, tenemos un corazón con la morfología de su problemática en tamaño real para que operen ya es un montón, o sea, pero me imagino que van a tener ahí en investigación y desarrollo próximos pasos para poder comunicar. No tenga duda que nos vamos a volver a ver entonces. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tuvimos a Lucas Brasón y gerente general de Altana un gusto muy bueno, la verdad que la nota estuvo buenísima, me encantó y todo lo que está aplicado a la mejora del ser humano es brillante, así que muchas gracias a esta empresa. Vamos a un corte, Javi, así ya damos acceso a nuestra próxima invitada que vi que se estaba metiendo en la sala de espera. Muchísimas gracias. 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 Enseguida volvemos con más información. Generadores TV. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220 Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado. Sabemos lo que tu empresa necesita. Seguimos escuchando Generadores TV. ¡Generadores TV! Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Tincho. Bueno, volvemos después de esta tanda muy buena. Estuvo buenísimo. Vieron cómo la tecnología puede ayudar a la humanidad y que haya empresarios que también participen, donen y digan si salimos de esta entre todos o no salimos. Entonces, la verdad que es súper loable que como hicieron el caso de las máscaras y bueno, después para el tema quirúrgico tener un órgano con la morfología del problema que tenga este y que lo puedas tener el médico en la mano para planificar y tener las guías como dijo para una vértebra por ejemplo poder operar. La verdad que me quedé asombradísimo. Está muy bueno. Así que bueno, muchísimas gracias. Lo que voy a pedir, Javi, es por favor la placa de nuestra invitada de hoy, nuestra segunda invitada del día como para poder recibirla como corresponde. Muchas gracias. Con nosotros está Gabriela Gallarre, es embajadora de la Fundación Flor. Gabriela, muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Juan. Ah, por favor. O sea, es que ahí estamos viendo tu nombre, no te estamos viendo a vos, justamente. Dame un segundito. Ahí está la tecnología. Sí, sí, pero porque me pide cambiar. Cuando estoy dando la cámara, no me... Déjame, pero voy a hacer una... Voy a hacer una vueltita. Dale, dale, tranquila, tranquila. Y si no, si ves que se te complica, la hacemos así sin cámara. No tengas problema. Sí, no sé, no te preocupa que estoy tratando mientras tanto de activarla, chicos. Igual avancemos y apenas la puede dar vuelta. No, no tengas problema. No, la cámara front no está funcionando, sí la va. No se ríe, soy dueño de una empresa de tecnología, por eso me da gracia, viste. Bueno, y en este caso la empresaria de tecnología es embajadora de la Fundación Flor. Contanos un poquito para los que no conocen qué hace y qué es la Fundación Flor, como para después meternos en el tema de los premios, que es muy bueno lo que están haciendo. Mirá, nosotros en la Fundación Flor es una fundación que la creó Andrea Grobo Copatel hace unos años con el propósito básicamente de crear líderes para organizaciones responsables y obviamente con foco en el tema de la diversidad y esto, inclusión, empezó con una perspectiva de género y obviamente ahora ya se está ampliando al concepto más amplio de diversidad que entendemos desde la fundación y a raíz de eso también tenemos varios objetivos orientados a capacitación tenemos varios programas y esto la idea que te vuelvo a decir es construir líderes responsables con foco en gobierno corporativo. Son conocidas que líderes responsables crean organizaciones responsables y mejoran el país y la sociedad en la que nos podemos. Sí, aparte es un modelo no solamente de inclusión sino de esta forma va a haber muchísimas más mujeres emprendedoras mujeres empresarias líderes en directorios exactamente lo que está necesitando hablábamos de perspectiva de género de mujeres al principio ahora ya el concepto que tenemos de diversidad es muchísimo más amplio estamos hablando de las minorías en general pero bueno obviamente iniciamos con perspectiva de género y ahora nos vamos ampliando claro y uno de los no, no, no quería preguntarte con qué herramientas ustedes qué hacen dan cursos cómo es que convierten y instruyen en gobierno corporativo a estas personas a estas mujeres o en este caso como están ampliando el tema de la diversidad como dijiste anteriormente a todas las personas que participan es a través de cursos seminarios workshops tenemos varios programas uno que es el MED que es Mujeres en Directorio Mujeres en Decisión que es el de Bien Perfectiva para Mujeres que está orientado a dar información y formación a mujeres que están haciendo su carrera profesional para que entiendan cómo liderar organizaciones en forma responsable y con bastante poco en el concepto de gobierno corporativo todo lo que implica porque el gobierno corporativo suena como una palabra muy resbombante y a lo que nos preferimos es a implementar las mejores prácticas en tu organización entonces desde distintas perspectivas le damos las herramientas a mujeres muy diversas para que puedan llevar a cabo este tipo de implementaciones en estas organizaciones y las organizaciones en las que trabajan y eso las va a convertir en mejores líderes ese es uno de los programas después tenemos programas como Cosa de Mujeres que están más orientados a mujeres de bajo que hagan un primer emprendimiento y también hacemos cursos esta es una formación que hacemos sin obviamente cobrarles a las emprendedoras lo hacemos con un foco social y la idea es que estamos haciendo la provincia de Buenos Aires ya está surgiendo en distintas provincias de Argentina estos programitas de un día dos días donde damos herramientas para que una mujer pueda hacer un emprendimiento o su primer emprendimiento y también siempre sin olvidar el fin mayor que es construir estas organizaciones responsables y dentro de estos programas está este tema del premio FLOR el premio FLOR a la diversidad que acá lo que buscamos es como poner el foco a aquellas organizaciones que gestionan la diversidad como parte de esa estrategia es como el faro queremos iluminar a esas organizaciones que están haciendo las cosas de forma adecuada en términos de diversidad ahí le ponemos como el reflector para que el resto conozca y también se transformen en una guía como un objeto de deseo a lo que las otras organizaciones deberían ser claro eso también lo que estamos buscando y bueno obviamente damos un montón de seminarios en organizaciones o todo lo que podemos hacer en charlas públicas para contar lo que estamos haciendo ¿Ustedes con estos programas los cobran? o sea porque como es fundación todo esto lo que están haciendo le cobran para las mujeres que están para todo lo que nos están escuchando pues está buenísimo que haya una fundación que genera todas estas herramientas como para que haya más líderes nosotros tenemos o sea obviamente hacer una fundación no tiene fines de lucro con lo cual todas aquellas actividades que tenemos aranceladas sirven para cubrir aquellas que no lo son lo que te contaba es que el tema de actividades de mujeres es sin cargo las charlas que damos en copa además también son sin cargo sin cargo en algunas y por otras y tenemos otro tipo de actividades como el MED que sí son aranceladas no obstante de eso hay algunas becas que otorgamos por ejemplo a la PYME que gana normalmente el premio flor la diversidad le otorgamos una beca para que pueda asistir y formarse así que tenemos esa combinación algunas aranceladas y otras son aranceladas todo depende igual del objetivo que estamos consiguiendo sí sí qué bueno y esto y para el tema de los premios los premios flor porque nos está escuchando nos está viendo una empresaria un empresario que dice mira yo dentro de mi estrategia está justamente la diversidad cómo lo evalúan para que pueda participar o quiénes pueden participar como para poder difundirlo más mira hay cuatro categorías lo bueno es que es súper amplio para que puedan participar todos las categorías que estamos premiando esta es la quinta edición son para grandes empresas para PYMES para ONG las organizaciones sin fin de lucro sector público y este año incorporamos una mención especial para empresas de Latinoamérica de cualquiera de los grupos que estuvimos hablando antes o sea vamos a dar para las que son internacionales vamos a hacer una mención especial la idea es tienen tiempo hasta el 23 de agosto para postularse a través de la página nuestra fundación flor que después les comparto el link para que tengan y ahí bueno tienen toda una descripción inclusive con un video sobre por qué piensan que son merecedores al premio a la diversidad acuérdense que la importancia de esto es estamos premiando aquellas organizaciones que tienen la gestión de la diversidad como parte de su estrategia o sea mi fin parte de su fin es gestionar la diversidad y a veces es parte de la empresa es algún programa que tiene sobre todo las grandes compañías es por ahí un programa puntual que tienen implementado doctorado para las PYMES nosotros la verdad que los años anteriores te enterás de casos que son fantásticos de trabajo que se está haciendo en todo el país empresas que están trabajando para incluir personas de los distintos grupos económicos sociales etarios porque también estamos hablando de la gestión de la diversidad incluir las distintas edades o sea el tema de la diversidad es bastante amplio una vez se relaciona solamente mujer-hombre y la realidad estamos pensando también en incluir personas que tienen una edad más avanzada a la estándar o la conocida normalmente o la que se utilice entonces que quedan fuera del mercado hay empresas que trabajan en esa instrucción o personas que están en situación de que perdieron su libertad entonces ¿cómo haces la inclusión de ese grupo? o por su condición sexual su condición religiosa por lo que sea entonces ¿cómo haces esa gestión? y las incluís a un proceso en tu organización y premiamos y mostramos eso al resto de la sociedad para que sepan que se pueden hacer las cosas de otra manera y la verdad que estamos convencidos que la diversidad te trae mejoras para tu compañía lo digo por experiencia personal también o sea cuanto más diverso es tu grupo en el que te manejas salen mejores ideas si sabes que nosotros tenemos grupos generadores es una empresa y tenemos una para generar contenidos en este caso tenemos este programa de radio tenemos otro más los lunes y dentro de lo que hacemos muy bien un poquito más por arriba un poquito más por arriba así le vemos la cara ahí va ahí está perfecto perfecto como te decía dentro de grupos generadores para generar contenidos tenemos este programa y de radios y también trabajamos unos programas en vivo por linkedin live o sea que uno es mano a mano como en casa y los lunes hacemos mujeres generadoras justamente y vamos tratando temas de números uno que nos van contando bueno y que apoyan obviamente ese propósito de aportar herramientas nosotros nuestro propósito es ser la caja de herramientas del que nos esté escuchando para darle tips reflexiones consejos conceptos algo que los ayude a pensar y a tomar decisiones y en este caso con lo de los lunes es bueno dentro de lo que hablamos con las mujeres número uno que nos van guiando mirá en mi trayectoria hay gente que no sabe las mujeres me lo hicieron más difícil que los hombres los hombres más que las mujeres la sociedad machista o la diversidad la veo desde este punto o sea que está buenísimo porque cada uno expresa y son líderes de compañías que vos decís bueno la CEO la CEO de Mercer estuvimos también con la CEO de Grupo Vía hace poquito ahora viene Santander bueno tenemos un montón de referentes número uno que nos van contando sus casos y también eso aporta para que todos entendamos que como bien lo hacen ustedes de los cursos o de los o de los premios como para decir bueno incluimos los casos analizamos diferentes tipologías de casos de compañías nosotros vamos también aprendiendo de todas las número uno que nos van contando cómo fue su trayectoria su carrera qué les costó cómo trabajan ahora la diversidad en sus empresas la verdad que es algo que está buenísimo y bueno todos aprendemos y como lo tengo los lunes y lo hago yo personalmente aprendo todos los lunes cosas nuevas y me encanta por eso que bueno lo que están haciendo ustedes parece genial lo que nosotros logramos con Flor es tener una red de más de 500 mujeres que pasaron por el programa MED es una excelente red profesional y lo más rico yo cursé también el MED lo más rico te vuelvo a decir es la red es el grupo de personas con las que te das vinculada obviamente más allá del entrenamiento en las distintas prácticas es fantástico porque te enseña metodología o procesos para implementar que no es que es implementable en las grandes corporaciones sino también en una empresa pequeña cómo puedes hacer esa gestión porque a veces uno piensa que es muy costoso y la verdad todo lo contrario te hablo desde mi experiencia personal cómo vos podés implementar pequeñas cosas en tu grupo inclusive dentro de tu organización en el puesto que estés cómo vos podés hacer esa gestión y a partir de eso que se abrís un poquito la mente y ves cómo se puede trabajar haciendo de la diversidad parte de tu estrategia los resultados vienen solos no es solamente un tema que nosotros lo planteamos desde el punto de vista social porque es una buena causa note realmente que estamos convencidas de tres beneficios para las empresas sin ninguna duda o sea vas incorporando nuevas formas de hacer las cosas nuevas perspectivas y te ayudan inclusive a visualizar distintos caminos no hay una sola forma de hacer las cosas lo importante de entender este tema de diversidad es que podés encontrar formas diferentes de hacer las cosas como el caso hemos tenido gente que son empresas B por ejemplo que dentro de lo excelente y maravilloso que hacen también cómo les sirve para el negocio o sea hablando desde el término empresarial que los empresarios están para hacer negocios también o sea independientemente de lo bien que hacen y que ya lo incorporan como una cultura está bueno porque también potencia a mediano y largo plazo sus negocios y la verdad que todos ganamos en este caso una frase que para mí es el juego bonito a la larga te trae resultados es un tema de tiempo donde tu propósito hace que los resultados vengan y esto es importante de entender en las organizaciones en general porque a veces vos escuchás personas que dicen yo lo hago por dinero no, no cuál es tu fin el dinero viene si vos jugás bonito vas a ganar es cuestión de tiempo que bueno y a mí hacelo bien porque cuando la base es sólida olvidate lo vemos con los espacios que vamos generando de contenidos que fue algo que iniciamos hace un año y medio con el programa de radio y así como fuimos llevando casos de pymes emprendedores empresarios y hubo de repente gente del estado o sea Mariano Meyer secretario de Pyme y emprendedor de la nación estuvo en nuestro programa y de repente el dueño de helados Daniel Daniel Paradiso y venía la de Alfajores Sueños Pampeanos que seguramente la conocés y de repente empezamos a ver casos de bueno la directora de Endeor y la gente de Guaira y casos de pymes casos de emprendedores de la olla gente de empresas B gente no y ahí es como que se empezó a hacer un ecosistema tan rico que vos decís esto es valiosísimo y sí después se desprenden cosas negocios y gente que que bueno lo que hacen ustedes desde el grupo generador queremos trabajar pero eso se desprende o sea y viene de la mano como bien decís pero lo bueno que cuando empezamos después dimos el próximo paso a hacer estos programas en vivo por en LinkedIn que como no todo el mundo tiene esa licencia es un medio diferente para comunicar que está bueno no es el vivo de Facebook ni de Instagram que ya lo hace todo el mundo entonces también se empezó a generar otra comunidad otros intereses otra comunidad y los lunes que es Mujeres Generadoras participan un montón de hombres que me encanta también y que hacen preguntas y eso es brutal y todas las las que participan lo destacan también es decir mirá que bueno que cuántos hombres están participando y están preguntando y la verdad está buenísimo independientemente de que sea un espacio para hacer concientización de la diversidad y que haya más mujeres emprendedoras más mujeres empresarias así que pero me encanta y coincido con lo que decís desde lo personal ya vengo haciendo mucha gestión con el tema de mujeres trabajé muchos años en corporación estuve como gerente general de una multinacional en Argentina hasta el año 2018 después decidí poner mi propia empresa y uno de los puntos que trabajo es uno piensa también el desarrollo de mujeres pero lo importante de incluir también a los hombres no es solamente mi grupo o sea mi equipo que es una empresa muy chiquita tengo mitad mujeres mitad hombres no es un tema solamente de decir bueno tengo muchas mujeres a veces se piensa viste que no no cuando hablamos de diversidad es eso es tener un equipo con diferentes edades diferentes grupos claro porque te trae te digo te trae una visión diferente de las cosas entonces me pasa eso lo que vos decís es tal cual a mí me pasa el espacio es un varón hace el espacio para mujeres porque si no es todos hacemos todas las mujeres hacen el espacio para las cosas de mujeres y en realidad nos jugamos una más yo dije bueno damos una vueltita más a esto no importa si sale sale y si no sale no sale pero por lo menos ponemos nuestro granito de arena y la verdad que empezó cuando las cosas hacen con buena energía y fluye la verdad que está buenísimo y estaría muy bueno que de tu mano a ver si podemos la presidenta de la fundación quiere participar un lunes son 40 minutos en vivo en LinkedIn si tiene tiempo la verdad que estaría estaría buenísimo te vamos a después te diré si si después lo perdemos con Martín no te preocupes porque Andrea descarto participa de un sin fin de este tipo de cosas los espacios en donde nosotros podamos pasar este mensaje si es esto si es esto exactamente visualizar y dar visibilidad todo lo que se está haciendo y con buen resultado por eso es importante se piensa siempre que esto no como que es trabajoso que es costoso y que no trae un resultado aparejado y al contrario nosotros estamos mostrando todos los casos que son de éxito y vuelvo a plantearlo como mujeres también planteamos que podemos hacer una carrera exitosa tener una familia hacer tu propia empresa se puede construir toda una profesión sin desmerecer las cuestiones personales obvio estas son las cosas que también queremos visibilizar desde la fundación y con esta red que tenemos te digo son más de 500 mujeres profesionales que estamos en contacto cotidiano porque seguimos haciendo un montón de actividades que son mensuales o trimestrales en donde siempre con foco en dar herramientas e información para tu desarrollo personal y profesional ese es siempre nuestro foco así que nos encanta por el lado y bueno si me gustaría si me dejás Juan remarcar un poquito pasar el mensaje corporativo de los premios porque todavía están a tiempo de claro de postularse que puedo asegurar que no es solamente el tema del premio en sí sino tiene que ver con la visualización que tiene tu organización porque la verdad que suena este año lo vamos a hacer virtual por obvias razones lo hacemos en 23 no sé porque nos gusta ya que se puso de moda el Zoom dijimos bueno dale vamos por ahí el tema es lo vamos a hacer virtual para que puedan tener acceso todas las personas a lo largo de Argentina esto es con foco en Latinoamérica también entonces va a haber organizaciones de otros países no sabemos lo que va a pasar acá en septiembre pero dudamos que estén los vuelos habilitados entonces la idea es que se pueda hacer virtual para que todos participen es el 23 de septiembre a las 18 horas y todavía hay tiempo hasta el 23 de agosto para postularse postularse uno mismo o postular a otros que ustedes conozcan organizaciones que conozcan lo que están haciendo y con su cuestión de diversidad a ver con lo que me acabas de contar vos mismo con el espacio que estás generando sos un excelente candidato entonces para que se postulen y mostrando lo que están haciendo la idea es contar por qué ustedes creen que están haciendo una buena gestión de la diversidad y esto como para que la gente sepa se meten en el sitio en la página como es la inscripción contar la página la inscripción cuánto sale en la inscripción cómo es el participar la inscripción es sin cargo entran a fundacionflor.org.ar porque es una fundación y ahí tienen ven los premios flor postulación hay un link y es un formulario que tienen que completar y hacer un videíto donde cuentan porque no hay nada mejor acá ya no es solamente una imagen vale más que mil palabras un videíto donde vos mostrás lo que estás haciendo porque a veces es más fácil contarlo de esa forma y es sin cargo esto después tenemos un jurado de ocho profesionales no sé qué les pedí el detalle de quiénes son y después a través esto está totalmente ubicado por video súper transparente obviamente no solamente lo decimos sino que lo hacemos claro para que sea bien justo en cada una de las categorías o sea en función del tamaño de la empresa del propósito de la empresa lo vamos vinculando inclusive hasta sector público estamos considerando como una de las categorías para participar entonces en eso lo vamos poniendo en las categorías que corresponden y después bueno el jurado determina quiénes son los acreedores generalmente mostramos los tres finalistas y durante la ceremonia se conoce quién es el ganador entre todos los postulados hacemos ternas y después durante la prevención que es el día 23 de septiembre a las 18 horas contamos quiénes fueron ganadores de cada una de las tardes perfecto y van a hacer un evento por Zoom o es vamos a hacer un evento por Zoom y todos los detalles los vamos a publicar en la página perfecto y demás para que puedan participar sí, el año pasado que se hizo en el Palacio de las Aguas que fue presencial había más de 500 personas realmente fue y aparte realmente lo mostramos por streaming en esta idea bueno obviamente va a ser solamente online pero bueno son las condiciones actuales pero bueno esperamos que a futuro podamos volver a nuestro evento presencial la verdad te digo que es Juan mi experiencia personal te emociona ver las cosas que se están haciendo no solamente los que ganan sino te estoy diciendo todas las personas que se inscriben es impresionante y la verdad que queremos dar visibilidad a todas esas organizaciones para las que necesiten encuentren los recursos porque vos viste que darte visibilidad también te ayuda a conseguir los sponsors que necesitas por un lado y por otro lado también lo que principalmente buscamos es mostrar el faro o sea que tengamos un referente de cómo hacer las cosas perfecto eso es importantísimo si querés repetimos por favor dónde pueden participar y cuáles las dos fechas la límite y la otra así ya con esto vamos cerrando que se nos voló el programa la verdad bueno me alegro lo hacen a través de la fundación flor fundaciónflor como suena .org .ar fundaciónflor .org .org .ar ahí tienen el link que dice premios flor a la diversidad por un lado esto tiene tiempo hasta el premio será el 23 del 9 y tienen el premio que te digo si es el 23 o el 29 ya te chequeo porque no quisiera decirte lo que no es un segundito este valido es hasta perdón el 28 del 8 el tiempo 28 de agosto así que para la postulación tienen tiempo hasta el 28 de agosto ahí se cierra el link igual en el link está la información completan el formulario hacen el video si necesitan ayuda nos contactan a través de la página y nos asesoramos sin problema y después bueno se seleccionan las pernas como te conté y de ahí pasamos a anunciar los ganadores el día 23 del 9 a las 18 horas buenísimo la verdad que muchísimas gracias por lo que están haciendo y bueno y esto es un mimo para darle reconocimiento a todos y contagiar a todos los que están trabajando justamente en la diversidad para contagiar a que más gente y más empresarios trabajen y empresarias trabajen en la diversidad que como bien decía vos no es solamente un tema de sexo y uno piensa de sexo edad género está buenísimo no hay género no hay edad no hay es todo la diversidad es todo muy bien totalmente te agradezco muchísimo este espacio y la verdad nos encanta lo que estás haciendo y bueno considera la postulación y vos ahí te dejo comprometida a ver si lo conseguís para los lunes para mujeres generadoras para dentro de un par de semanas o sea ni siquiera para este lunes sino tenemos ya lo hablo con Martín ya tiene mi whatsapp y ahí nos ponemos en contacto genial bueno un gusto y muchísimas gracias por compartir tu tarde con nosotros no a ustedes chicos muchísimas gracias muchas gracias el problema técnico pero viste que a veces no por favor no sé que le pasa a mi cámara ahora me tengo que poner a instalar no bueno te agradezco muchísimo gracias un beso chau bueno estuvimos realmente con la embajadora de muy buena muy buena nota con la embajadora de Fundación Flor con Gabriela Charri así que muchísimas gracias bueno ya nos despedimos se pasó la abuela como siempre digo el tiempo es tirano voló el programa dos notas muy pero muy lindas así que ojalá que tengamos en mujeres generadoras a la presidenta de la Fundación Flor ese tincho te lo dejo en tus manos y muchísimas gracias Javi muchísimas gracias al tincho a los marvasos Mariela obviamente Jace y Sofi que siempre acompañan acá papá que está haciendo esas locuras radiares en este caso y bueno los espero en nuestro canal de Spotify en Ideas Generadoras para que sigan disfrutando de los podcasts porque veo que disfrutan porque me van haciendo muy lindos comentarios los cuales agradezco por supuesto y me gusta ser agradecido y escuchan mucho gracias pero no hay otras palabras que gracias porque la verdad que los que nos escriben en Instagram en LinkedIn por Whatsapp por Mail la verdad está muy bueno todo muchísimas gracias nos vemos y nos escuchamos el próximo martes generadores TV de 16 a 17 horas y nos vemos ahora tenés más herramientas para tomar decisiones generadores TV sabemos lo que tu empresa necesita nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas buena semana y nos vemos en la próxima Gracias.